Música Dios te bendiga grandemente iglesia, mi nombre es Leonel de la Cruz Bienvenido nuevamente a Coach TV, el canal de la fe Y hoy quiero compartir contigo un mensaje titulado Pedro no es quien yo pensaba Pedro no es quien yo pensaba Y yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 68 Y leemos las sagradas escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Le respondió Simón Pedro, Señor a quien iremos Tú tienes palabra de vida eterna Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Wow, poderosa esta palabra Y eso nos enseña que hay personas con las que nos gusta estar Porque son personas que siempre tienen palabras Siempre tienen algo que ofrecernos Hay personas que son negativas Hay personas que no nos suman, sino que nos restan Hay personas que cuando nosotros nos acercamos a ellas Es para recibir lo negativo Porque solamente tienen para dar lo negativo Pero en este momento tan importante Jesús le ofreció a su discípulo Váyanse Pero Pedro dijo, es que no Es que a quien vamos a él Si solo tú, Jesús, tiene palabra de vida A lo largo de su vida Estamos viendo a un Pedro Que aprendió que solamente en Jesús Hay vida eterna Solamente pegado de Jesús Hay sanidad Hay liberación Hay protección Hay provisión Pedro aprendió que cerca de Jesús Estaba la plenitud de la vida Y como dice Y nosotros hemos creído Y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Jesús tenía palabra de vida Hay personas Oye bien Hay personas que hablan porque tienen que decir algo Pero hay otras personas que hablan porque tienen algo que decir Oh gloria a Dios Y Jesús era una persona que no hablaba por hablar Sino que Jesús hablaba Porque él tenía algo para decir Y la multitud necesitaban escuchar eso que Jesús hablaba Eso que Jesús tenía para decir Y es por eso que Pedro dijo Es que solo tú tienes palabra de vida para nosotros Porque Jesús cuando iba a la presencia de Dios Él tenía, recibía una palabra Y por eso cuando la multitud se acercaban a él Jesús tenía algo para decir Y no hablaba porque tenía que hablar simplemente ¿Cuántas veces tú y yo simplemente hablamos Porque tenemos que hablar algo Y no porque tenemos algo para decir de parte del reino? ¿Cuántas personas se pueden acercar a ti o a mí Para recibir una palabra, un consejo? Porque tenemos algo para decir de parte del Señor para su vida Pero cuántas veces, cuántas personas ni siquiera se quieren acercar a nosotros Porque saben que en el momento que se acerquen a nosotros Lo que van a recibir es un Tú no puedes, tú no lo vas a lograr Tú no lo vas a lograr Oh bendito sea el nombre del Señor Hay personas que no se acercan a nosotros Porque saben que nosotros no tenemos algo para decir Sino que hablamos algo porque tenemos que hablar Y cuando hablamos algo porque tenemos que hablar Lo que damos es desesperanza Lo que alimentamos la falta de fe en los demás En vez de alimentar la fe en los demás Pero aquí me impresiono De cómo Jesús Antes de seleccionar a sus discípulos Pasó la noche entera orando La palabra de Dios declara que Jesús pasó la noche entera orando Y cómo luego de un tiempo de oración intenso Jesús elige discípulos Y discípulos tan imperfectos Entre los cuales está Pedro Muchas veces estudiamos la Biblia Para aprender a no ser como Pedro Porque estamos con la visión nublada Del Pedro impulsivo Del Pedro traicionero Nuestra mente, los versículos bíblicos Que más nos llegan a la mente Son aquellos donde Pedro maldijo Donde Pedro traicionó a Jesús Donde Pedro le cortó la oreja Al sumo sacerdote Y eso nos hace estudiar la Biblia Para evitar ser como Pedro Oh bendito Dios Pero cuando profundizamos en la palabra de Dios Vemos que Pedro no es quien nosotros creíamos Por eso dice un gran científico Apellido Bacon Que la poca ciencia Te aparta de Dios Pero cuando tienes bastante ciencia Entonces inevitablemente Te tienes que acercar a Dios Y es por eso que la palabra dice Que escudriñemos las escrituras No que simplemente veamos las escrituras Por arriba y ahí Y yo quiero que hoy Tú entiendas que Pedro No es quien nosotros entendíamos Oh bendito sea el nombre de Dios Y que la Biblia debemos estudiarla más Para aprender más de quien era Pedro Que para nosotros evitar ser Para nosotros evitar no ser como Pedro Oye bien Estudiar más la Biblia Para aprender a ser más como Pedro Aprender de las virtudes de Pedro Y no estudiar la Biblia Para evitar ser como Pedro Oh gloria a Dios Porque Pedro brilla más por sus virtudes Pero la que más quiero recalcar En este tiempo Y en este momento Es la que Pedro Dependía Absolutamente De Jesús Oh bendito Dios Pedro Peter Dependía Completamente de Jesús Pedro Pedro era una persona Que dependía tanto de Jesús Que no lo podía tener lejos A Jesús Oye bien Pedro era un hombre Que tan pronto Jesús lo llamó Dejó todo Dejó su red Por seguir a Jesús Y quiero que vayamos al libro de Mateo Capítulo 16 En el versículo 22 Y dice Entonces Pedro tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión de ti En ninguna manera Esto te acontezca Pero él Volviéndose Dijo a Pedro Quítate delante de mi Satanás Me eres el tropiezo Porque no pones La mira en las cosas de Dios Sino En la de los hombres Si nos vamos Unos versículos más atrás Nosotros vemos Que Pedro reconoció a Jesús Jesús tú eres el hijo De Dios Mi bien Pedro Jesús se sorprendió Y Jesús le dijo Óyeme Pedro Pero esto no te lo reveló Ni carne ni sangre Muchacho Pero vemos Como Pedro Se le acerca Cuando Jesús Ya declara Que va Va a morir En manera privada Se acerca a Jesús Y le dice Jesús Que no te pase esto Y Jesús le da un boche público Oye bien Un boche público Bendito sea el nombre de Dios Y Jesús le dice a Pedro Apártate de mi Satanás Pero ven acá Y tú no me dijiste Que ahorita no me lo reveló Carne ni sangre Solo una persona Dependiente de Jesús No se aparta De Jesús Ante una vergüenza Tan grande Y cuántas veces Tú y yo Por cualquier Quítame la paja Nos queremos Alejar de Dios Cuántas veces Tú y yo Queremos culpar a Dios De todas las cosas Que nos pasan Y aquí un Pedro Que nos enseña A ser dependiente Completamente de Jesús A tal nivel Que aún ese boche Tan ofensivo Pedro no se apartó De Jesús Es que yo quiero Irme a través de la Biblia Y enseñarte Lo poderoso de esto Y es que Jesús Le dijo a los judíos Ustedes son hijos Del diablo Y los judíos Después que Jesús Le dijo eso Los judíos querían Apedrear a Jesús Jesús le dijo a Pedro Pedro Apártate de mí Satanás A los judíos Le dice hijo del diablo Ellos quieren apedrearlo Y a Pedro Le dijo Apártate de mí Satanás Y Pedro No se apartó De Jesús Porque él dependía De Jesús Oh my God Thank you Jesus Por más errores Que tengas Por más errores Que cometas No te apartes De Dios No te apartes De Jesús Y esa es la gran Enseñanza Que nos da Pedro Nada Lo separaba De Jesús No importan Tus defectos No te separen De Jesús A través de la Biblia Vemos Un Pedro Que estaba siempre Cercano a Jesús Porque Jesús Le dijo Pedro Poga mar adentro En otro momento Pedro Pida la red Pero cuando Fueron a cobrarle El impuesto A Jesús A quien fue Que se lo cobraron Pedro Y tu maestro No paga el impuesto Donde estaban Los demás discípulos Pedro Inmediatamente Fue De Jesús Algunos estudiosos Y arqueólogos Bíblicos Dicen que Jesús Se obedaba En la casa De Pedro Yo estoy viendo A través de la Biblia Que Pedro No podía Estar lejos De Jesús Y en el momento De la transfiguración Cuando apareció Elías Y Moisés Pedro le dijo Vamos a preparar En ramada En que Pedro Estaba planificando Pasar más tiempo Con Jesús Cerca de Jesús Buscaba la forma De estar cerca De Jesús Y Pedro Dependía tanto De Jesús Que aun cuando Jesús Lo llevaron Donde el sumo sacerdote Pedro se coló Y estaba de lejos Estaba de lejos Viendo como Enjuiciaban a Jesús Pero más cerca Que muchos De los discípulos Que no se mencionan Sus defectos Pedro necesitaba Estar cerca De Jesús Y es tan tal Que Pedro Oh my God Ay oh Santo Dios mío Padre Es tan tal Que hay un instinto En nosotros De defender Lo que nosotros Queremos Que cuando Eso que nosotros Necesitamos Eso que nosotros Para nosotros Espital Se nos quiere arrebatar Nosotros Actuamos Inconscientemente Óyeme bien Y es por eso Que cuando A Jesús Lo fueron a arrestar Pedro Inmediatamente Le cortó la oreja A ese siervo Óyeme bien Porque Pedro Óyeme bien Necesitaba tanto De Jesús Era Era su vida Jesús Que es la única Fórmula que reaccionó Fue cortándole la oreja Al que le iba a hacer Al que le iba a hacer daño A su maestro Oh santo Sea el nombre De Dios Pedro no es quien Yo pensaba Pedro es una persona Que necesitaba De Jesús Y no podían Quitárselo de al lado Oh my God Y me voy a ir un poquito Más profundo Oh bendito sea Dios Yo creo que ya Ha sido bastante Base bíblica Para que tú Y yo Entendamos Que Pedro Anhelaba estar cerca De Jesús Que cuando Jesús Caminaba Sobre las aguas Pedro le dijo Permíteme caminar Sobre las aguas Solo nos enfocamos En el fallo De que Pedro Cayó Oh bendito sea Dios Pedro necesitaba Estar tan cerca De Jesús Que como Jesús No estaba en la barca Sino en el agua Y Pedro necesitaba Estar donde Jesús Estaba Él le dijo Permite que yo camine Sobre las aguas Porque si tú Estás en el agua En el agua Donde quiero estar Y si tú estás En la barca En la barca Es donde necesito estar Pedro caminó Sobre las aguas Porque había una necesidad De estar cerca De Jesús Que otra cosa Puede motivar A este discípulo A cortarle la oreja A arriesgarse Que le digan Pero mira Tú te pareces a Jesús Tú hablas Como Él Oh bendito sea El nombre de Dios Iglesia Aprendamos De que Pedro No es quien creíamos Y aprendamos de Él A depender de Dios A depender de Jesús Porque Pedro aprendió Que solo en Jesús Hay vida Solo en Jesús Hay palabra de vida Solo en Jesús Hay salvación Solo en Jesús Hay poder Aleluya Dios te bendiga Grandemente Iglesia Recuerda Pedro no es quien creíamos No es capitán Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video.